¿Qué es el nuevo gobierno de Sánchez? Sino que lo que existe son elementos constitutivos del sistema, verdaderas piedras de toque que no son reformables. No cabe la reforma. El ejemplo palmario que se ha puesto es como el señor Bolaños resulta que ahora dicen que aúna a los tres poderes porque es ministro de Presidencia, de Relaciones con las Cortes y de Justicia, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bueno, también se dice que ha matado otra vez a Montesquieu, cuanto Montesquieu no ha nacido ni siquiera en España. En España no ha existido nunca separación de poderes. Por eso es absolutamente irreformable el sistema. Vamos a pararnos simplemente en lo que se refiere, porque estamos en un programa de marcado carácter jurídico, un espacio de marcado carácter jurídico, en lo que se refiere a la justicia. Bueno, para qué hablar de los que piden la reforma del artículo 68, por ejemplo, cuanto a la elección proporcional de la clase política, cuando es elemento constitutivo y constituyente inicial de la pseudo constitución española, sin la cual es incomprensible y que articula todo el engranaje institucional, cuando habla además de los partidos, como elementos esenciales para organizar la vida política. Pero centrándonos en la justicia veamos si es reformable la constitución o no y por qué no existe ninguna explicación a estos quebrantos, porque un señor aúne un ministerio de justicia junto a las relaciones con las cortes y junto a presidencia, cuando ya la mera existencia del ministerio de justicia impide la independencia judicial. Sería imprescindible, en primer lugar, la sustitución del Consejo General del Poder Judicial por un consejo de justicia cuyo presidente fuera elegido por todo el mundo del derecho, desde jueces y magistrados, pasando por abogados, por procuradores, por peritos, por fiscales, así como del personal funcionario de la Administración de Justicia, y notarios, registradores y profesores de las facultades de Derecho, entre otros profesionales del derecho. ¿Esto es posible? ¿El artículo 117 lo permite? Pues no. El artículo 117 y siguientes de la Constitución Española lo que hacen es, bajo un título que se llama el Poder Judicial, hablar de la independencia personal de los jueces y magistrados, pero no instituye un verdadero poder judicial en sí mismo. Por tanto, no es posible su reforma. Ni del 68 para la proporcionalidad en la elección de los gobernantes, ni el 117 para garantizar la independencia de la justicia. Tampoco es posible, por vía constitucional, lograr esa independencia económica de ese Consejo de Justicia que sustituyera al Consejo General del Poder Judicial, mediante un presupuesto elaborado por él mismo y sometido a la aprobación y enmienda por una comisión mixta que formara igual números de miembros de la Asamblea que del Ejecutivo, que sería la única manera racional de urbanizar su presupuesto. En cuanto a la unidad de la Fiscalía y la Judicatura, como una sola carrera que se accede exclusivamente por oposición, si bien formalmente ya existe, en realidad no funciona de esta manera por el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, que debería asimismo ser absolutamente no reformado, sino cambiado radicalmente en origen. La mera existencia del Ministerio de Justicia y de las Consejerías Autonómicas del ramo también impiden naturalmente la independencia de la justicia, por lo que la Constitución no podría reformarse si no se suprime el Ministerio de Justicia. Esto no es una reforma de la Constitución. Esto en realidad lo que supondría es hacer una Constitución nueva articulando una verdadera facultad jurisdiccional del Estado absolutamente independiente. En cuanto a la Policía Judicial, que no existe ahora, sino sólo nominalmente, en tanto que sus unidades orgánicas dependen del Ministerio del Interior, habría que crear un cuerpo policial nuevo. Esto supone una reforma o supone una ruptura. No, no cabe en modo de ninguna manera reformar nada. Esto sólo desde el punto de vista de la independencia judicial, porque como digo, desde la separación de poderes original, el establecimiento del principio de proporcionalidad y una jefatura del Estado no electiva que se sitúa en la cúspide de todo el sistema como catalizador de la ausencia de separación de poderes, en el que de una sola elección salen los tres poderes clásicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, aunque sabemos que este último no es un verdadero poder del Estado, sino una facultad para juzgar y hacer cumplir los juzgados, que tiene que ser independiente, que no tiene que ser poder. Bueno, para hablar coloquialmente podemos decirlo, pues como digo, la reforma es absolutamente imposible. Como hemos visto en este programa, eso tratando sólo de la justicia. Si andamos, como digo, en la elección de los poderes separados, tampoco lo permite la Constitución. En consecuencia, ¿cabe reformar la Constitución? No, lo que hay que hacer es una nueva Constitución, partiendo de cero y que sustituya lo que hay ahora, que no se puede calificar como Constitución. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano ya decía que donde no están garantizados los derechos y donde no existe separación de poderes en origen, no hay Constitución. En consecuencia, en España no hay Constitución y hay que hacerla. Hay que hacer una nueva Constitución, no a través de un periodo constituyente, porque periodo es todo, periodo es una fase, si es lo único que dice, sino de una auténtica libertad constituyente, en la que se pongan de manifiesto todas las opciones que existen en la sociedad, todas las opciones constituyentes, que siempre, creo que fue Jelinek que ya lo dice claramente, que existen tres, tres grupos constituyentes. El reaccionario, que quiere volver al pasado, el que quiere mantener el status quo de lo que hay, el conservador, y el novedoso, el rupturista, que es en el que nosotros nos encontramos. En ese periodo de libertad constituyente, que se debe iniciar, es para hacer una Constitución de verdad, para acabar en una de estas tres opciones, el mero hecho de iniciarse, ya supondría que el triunfo de las ideas, de estas ideas renovadoras, para con el encargo de hacer una Constitución que separe los poderes del Estado y de la nación en origen. Por tanto, y con esto termino, no es posible la reforma, solo es posible la ruptura, para alcanzar una democracia en España. ¡Gracias!